El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mantiene un contacto directo con los gobernadores y alcaldes a través de diferentes herramientas de comunicación. Entre las más importantes están las jornadas departamentales de capacitación, en donde se socializan los programas y proyectos del Ministerio a los alcaldes, jefes de planeación y equipos de vivienda, quienes se informan de cómo acceder a los recursos de vivienda urbana del Gobierno Nacional para beneficiar a la población más vulnerable de Colombia. Hemos tenido muy buena asistencia a nivel país, llevamos un poco más de 1.500 personas que han asistido a todos estos talleres, entre jefes de planeación, encargados de los temas de vivienda, alcaldes. Ha sido muy buena, se han generado posteriormente unas mesas de trabajo muy específicas ya con los municipios. En los talleres los asistentes reciben material de ayuda para iniciar la presentación de los proyectos de vivienda. Los talleres nosotros entregamos, además de todo, es un documento de oferta institucional, entregamos los cuadros con los proyectos que están en ejecución o los proyectos identificados. Frente a este acercamiento a las regiones, los líderes y asesores en vivienda manifiestan su importancia. Es importante porque nos da, digamos, que la política del Gobierno, que a veces no se utiliza en su manera total, entonces nos parece que es importante que todos conozcamos cuáles son las políticas del Gobierno. Pues es muy importante, de razón de que teniendo toda la información, ya nosotros como municipio, como representantes de nuestras comunidades, podemos ya empezar a formular los respectivos proyectos con el ánimo de beneficiar a comunidades que realmente lo requieren, comunidades que han sido afectadas por la ola invernal, personas que se encuentran en calidad de desplazamiento. Es importante porque todos los nuevos mandatarios que llegan, tanto a nivel municipal como departamental, es importante que conozcan todas las normas. Otro de los mecanismos de interacción son las giras regionales que ha venido haciendo la ministra Beatriz Uribe Botero para conocer de cerca las nuevas propuestas en materia habitacional que plantean en sus programas de gobierno los nuevos mandatarios. En www.minvivienda.gov.co se pueden consultar las cartillas de oferta y gestión institucional del ministerio para atención especial a las administraciones departamentales y municipales. El ministerio dispuso también el correo electrónico territoriales arroba minambiente.gov.co en donde se podrán solucionar las inquietudes de los alcaldes. En YouTube también se encuentran videos y notas que ilustran el paso a paso para que en su municipio y departamento la vivienda digna sea una prioridad en la gestión de gobierno.